La Dirección de Enseñanza y Aprendizaje Mediados por Tecnología les da la bienvenida a nuestro segundo día del Foro de Docencia Universitaria y Tecnologías Digitales. Sean muy bienvenidas, muy bienvenidos todos y pues hoy tenemos una charla que bueno ya estábamos saboreando un poquito hace un momento con nuestra ponenta invitada del día de hoy, la doctora Carmen Gómez Montt, que en un momento voy a presentar para ustedes y por supuesto nos acompaña todo el equipo de la DEAMED que estamos por aquí dándole seguimiento a sus comentarios en el chat y está por aquí nuestra directora también, Ana María Berruecos. Estamos aquí pendientes y listos para comenzar con esta segunda jornada. Queremos recordarles que tenemos en este momento la conferencia de apertura y posteriormente vamos a retomar nuestras mesas temáticas que fueron pues bastante ricas en contenido, en discusión, en aportaciones, así que seguiremos en ello. Y pues bueno, me gustaría presentarles a nuestra ponente del día de hoy, así que voy a permitirme leer algunos datos de su semblanza para que ustedes puedan conocerla y en breve empezamos con su presentación. Pues la doctora Carmen Gómez Montt, que es un servicio de recibir el día de hoy, es doctora en ciencias políticas y sociales, con orientación en comunicación e innovaciones tecnológicas por la UNAM, donde presentó la tesis los usos sociales de internet en los pueblos indígenas de México. También fue directora del departamento de comunicación en la Universidad Iberoamericana, donde fundó y coordinó la Cátedra UNESCO Telecomunicaciones y Sociedad en 1998. Desde el 2000 es profesionista independiente, experta en temas relacionados con la apropiación social de las tecnologías digitales en contextos culturales y educativos, y es miembro del Seminario Sociedad del Conocimiento y Diversidad Cultural de la UNAM. Ha sido docente en diversas instituciones educativas a nivel nacional e internacional, y ha publicado numerosos capítulos de libros y artículos en revistas científicas dedicadas a comprender el proceso de apropiación de las tecnologías de la información y la comunicación en la sociedad contemporánea. De la misma manera, ha sido profesora invitada de universidades en distintos lugares, en Francia, España, Brasil y Colombia, entre otras, y actualmente desarrolla, asesora e imparte cursos en Anuyes y en el Ilse. Tengo la gran fortuna de haber sido su alumna en la maestría de comunicación y tecnologías educativas, así que con mucho cariño la recibimos, y este es su espacio, doctora. Yo voy a compartir pantalla, pero usted con toda confianza me va diciendo cómo nos movemos. Bienvenida. Muy bien, pues muy buenos días a todas las personas que nos acompañan el día de hoy, y pues primeramente agradecer a la doctora Ana María Berruecos, y también a la maestra, ya casi que está a título de, a punto de recibirse, de Indida Ochoa, que fue, pues, mi estudiante, podríamos decir, en un curso muy interesante que compartimos con el Ilse. Y bueno, pues encantada de compartir este espacio de reflexión y de análisis en la Universidad Iberoamericana, donde yo también hice mi licenciatura en Ciencias y Técnicas de la Información, 72, 76, soy esa generación. Y bueno, pues afortunadamente puedo decir que gran parte de esta charla que voy a dar tiene que ver mucho con esa orientación filosófica que nos heredó la Universidad Iberoamericana. Entonces, pues, si quieren, podemos empezar con la transmisión. Y bueno, pues cuando Indira habló conmigo, estuvimos pensando qué tema podríamos tratar que realmente nos pudiera dar como una perspectiva innovadora del momento que estamos viviendo, y también que nos permitiera como construir una explicación y nos permitiera pensar cómo podemos abordar una fase de crisis con tantísima tecnología que tenemos. Entonces, pues los temas que yo les propongo tratar el día de hoy tienen que ver precisamente con esta posibilidad de estructurar la charla en tres momentos. Cómo estábamos nosotros antes de la pandemia, cómo estamos durante la pandemia y cómo podríamos salir después de la pandemia, ¿no? Es decir, un poquito salvar toda esta situación de crisis. Vamos a partir de un elemento que a mí me interesa definitivamente, que es la construcción y análisis de los datos. Son importantísimos, es lo que más se está produciendo. Cómo los datos los llevamos a la información, luego al conocimiento y cómo construimos sabiduría, que no es una sabiduría en abstracto, sino es construcción de juicios de valor. Esto es para darle todo el peso que amerita al dato y a la información. Cómo vivimos este choque de tiempos, tiempos cortos y tiempos largos durante el confinamiento, un principio de aceleración, la incertidumbre, que es realmente lo que más nos está dominando en este momento. Los medios sociales, que es otra faceta, otra cara de esta experiencia vivencial y si realmente nos llevan a construir una sociedad informada. Y finalmente, después de cada capítulo de estos, qué consecuencias hay para la educación. Siguiente, por favor. Entonces, vamos a ver cómo éramos nosotros antes de la pandemia, ¿no? Desde ese punto de vista, muchos nos dicen, es que una vez terminada la pandemia, ya no vamos a ser los mismos. Incluso ahora, los que estamos viviendo en este confinamiento, que es pues casi la totalidad del planeta, por ahí se salvan algunos países de Asia, que ya se han recuperado bastante. África, que la vive pues a un nivel muy bajo, pero el resto del mundo estamos totalmente insertos y llenos de una alarma roja, ¿no? De que estamos todos confinados y no acabamos de entender lo que va a pasar. Siguiente, por favor. Bueno, vamos a ver un cuadro que a mí me parece muy significativo, que nos habla de la evolución del transistor, que se inventa en 1971. Y a partir de ese momento empieza una escala de crecimiento y de potencialidad que es impactante, ¿no? Entonces, vemos un principio. A más velocidad hay menor precio en los dispositivos y eso es lo que a nosotros nos permite poder adquirir teléfonos móviles que son muy, muy potentes. O sea, prácticamente el teléfono móvil podría ser una computadora. Siguiente cuadro, por favor. Este es un cuadro que es muy, muy significativo y que es de Cisco, además que es una empresa muy, muy certificada y que nos está diciendo que a partir de 2010 se constató que había más dispositivos conectados que personas en el mundo. Ahí nosotros podemos ver que en esa época había 6.8 mil millones de habitantes contra 12.5 mil millones de aparatos conectados. Actualmente estamos viendo que hay 7.6 mil millones de habitantes en el planeta y que hay 50 mil millones de aparatos conectados. Y este principio es la próxima fase a la que estamos llegando, que es el famoso Internet de las Cosas con el muy cuestionado principio tecnológico y de telecomunicaciones que es el 5G, que no sabemos si vamos hacia mejor o hacia peor. No sabemos porque no sabemos cuál va a ser el impacto de una conectividad tan poderosa desde el punto de vista de la salud social, económico y bueno, que todo mundo puede fascinarse porque esa es la expresión exacta. Pero habría que aprender a cuestionar los alcances de esta potencialidad y sobre todo, pues, imaginarla en las aulas físicas y virtuales. Siguiente. Vamos a ver también cuando nosotros estamos hablando de esta información que se genera a tan alta velocidad, cuál es la diferencia entre datos, información, conocimiento y sabiduría. Bueno, los datos podemos decir que es el elemento más crudo que se nos presenta, es un número que es nada más número y no tiene ningún significado. La información vamos a ver que son los datos a donde se adhiere un significado y también donde hay una interrelación entre ellos y que además nos permiten preguntar para quién son los datos, cuándo, dónde, cómo y por qué se dan estos datos. Finalmente, que es el punto que a nosotros nos interesa más, sobre todo en el sector educativo, es transformar esta información en conocimiento. O sea, aquí, pues, prácticamente estamos entrando al área de la apropiación en donde hay la suma y utilidad de las informaciones. Estos datos, ¿para qué me sirven a mí? ¿A mí para qué me sirve saber que hay 50 mil millones de dispositivos interconectados si los datos que me están llegando no se conectan a mi realidad y no me permiten transformarla? Y ese tipo de preguntas son los que nos llevan a este apartado de la sabiduría. O sea, la sabiduría que nos lleva a establecer juicios para una toma de decisiones precisa. Y esa es la que más nos está fallando en este momento. O sea, vemos que las tomas de decisiones realmente no son tan certeras y que muchas veces hay procesos que se pensaba que ya estaban totalmente salvados y resulta que no fue el caso, como lo acabamos de ver en la Unión Europea, que pensó que el verano definitivamente era el cierre del control del virus y resulta que el virus no se había terminado, ¿no? Siguiente. Y bueno, en esta otra diapositiva lo que vamos a ver es una gráfica que probablemente ustedes han visto mucho y que cada vez es más impactante constatarla porque es todo lo que nosotros y nuestros estudiantes están consumiendo por minuto al día. O sea, esto como quien dice, pues es una cantidad de información, pero eso no es conocimiento y mucho menos es sabiduría. O sea, a mí esto así en seco, en directo, no me permite establecer juicios de valor para una toma de decisiones acertada, ¿no? Siguiente. Y bueno, vamos a ver aquí también en este siguiente cuadrito que los datos se convierten en información por convención, la información en conocimiento por cognición y el conocimiento en sabiduría por contemplación. O sea, contemplación no quiere decir que nos quedemos viendo en el vacío o que hagamos una meditación tampoco, sino quiere decir que podamos detener el tiempo para analizar y reflexionar en detalle sobre cada dato y cada información que nos está llegando. Siguiente, por favor. Entonces, ¿cómo éramos nosotros antes de todo esto? O sea, yo observaba que había una aceleración creciente en todos, en todos nosotros, y que toda la gente corría desaforadamente de un lado a otro y siempre te decía, es que no tengo tiempo, es que no me alcanza, es que tengo que hacer esto y tengo que hacer lo otro, ¿no? Entonces, esta aceleración, leyendo autores muy, muy interesantes, decían, el problema no es el desarrollo tecnológico, el problema es la aceleración que genera en la gente. Y esa aceleración es la que te permite o te impide no ver esta cuestión de la contemplación, donde la reflexión y el análisis, ¿qué requiere una filosofía de la información para que cada dato sea correctamente ponderado, no? Siguiente. Entonces, sobre esto, nosotros lo que estamos viviendo es un choque de dos tiempos. El tiempo corto, que es el de la aceleración, y el tiempo largo, que es el que es el del confinamiento. Entonces, pocas veces se había visto una revolución de estas dimensiones en nuestra historia de la humanidad. O sea, definitivamente dentro de casa nos metemos a otro tiempo y, bueno, también te puedes acelerar ahí, ¿no? Porque hay gente que me dice, es que yo todo el día estoy en Zoom, todo el día tengo conferencias. Los trabajos se me han triplicado, ¿no? Pero también es un espacio que te permite separarte del exterior, que todavía es más acelerado, ¿no? Entonces, vamos a ver esta aceleración, dice, el 90% de los datos existentes en el mundo fueron generados en los dos últimos años. Pues esto es prácticamente una locura, ¿no? De datos. Se generaron más datos en el 2012 que en los 5.000 años previos. Y la mayoría de las grandes compañías especializadas en el manejo de datos, en informática, en inteligencia artificial, incluso, te dice que solo son capaces de analizar el 12% de esos datos que producen. Todo lo demás se queda en un archivo congelado, ¿no? Y vemos que en el 2025 más de 50.000 millones de aparatos estarán conectados en el mundo, lo cual nos llevará a estarlos consultando aproximadamente cada 18 segundos. Imaginemos lo que eso quiere decir para la educación. Además, ustedes saben que nuestra mente tiene un límite de consumo de datos. Y por más que haya miles y millones de datos nuevos, hay un momento en que llega la noche y sienten que su cabeza ya no puede más de tanto dato corto que asimiló. O sea, aquí es un dato en bruto, como lo estamos mencionando, ¿no? Siguiente, por favor. Yo me pregunto aquí qué consecuencias tiene esto para la educación. Ante el tsunami de datos, hay que aprender a trabajar con ellos. Ese es uno de los principales retos. Hay que saber transferirlos en información, hacer muchos ejercicios para crear conocimiento y, sobre todo, dirigirnos hacia una ética de la información de acuerdo a las tesis de un filósofo italiano que he estado siguiendo yo mucho, que es Luchano Floridi, y que pienso que es una persona que realmente nos presenta una salida muy esperanzadora de todo este mundo, de toda esta crisis, no solo de la pandemia, imagínense, con todo este procesamiento de datos tan maravilloso, con toda esta velocidad, ninguno, más que muy poquitos, fueron capaces de ver que había que invertir más en cuestiones de salud que en cuestiones de tecnología. Y ese fue Bill Gates. Bill Gates llevaba muchísimos años a través de su fundación trabajando en África y él había dicho hay un momento en que puede surgir un virus capaz de exterminar a la humanidad. Bueno, este no es el caso, pero podría ser en un futuro, ¿no? Entonces, hay que ver precisamente el sentido de toda esa producción de información enloquecida y que a lo mejor no está llegando a estos elementos de conocimiento y sabiduría que son los últimos de la escala. Siguiente, por favor. Siguiente. Ahora vamos a ver lo que pasó con la pandemia. O sea, estábamos viendo todo ese mundo fascinante de datos, de aparatos, de dispositivos interconectados y pues de pronto empieza frente a nuestra realidad una pantalla pues de este calibre, ¿no? Entonces, eso realmente nos saca de cuadro, de velocidad y nos lleva a ver en primer lugar pues que el mundo es incierto. O sea, que esta certeza fue una certeza absolutamente creada que no coincide con la realidad, ¿no? Siguiente. Siguiente, por favor. Y vamos a ver que estamos viviendo estos dos choques, ¿no? Yo, por ejemplo, mucho con los cursos que yo doy, yo les digo que no porque haya más datos y más aparatos vamos a aprender más rápido. El proceso de aprendizaje es muy lento, muy, muy lento. Y ese sí, a menos de que ustedes inserten un chip en el cerebro, a lo mejor se aprenden más rápido, pero realmente el que va a aprender es el chip, no ustedes. Entonces, hay que entender muy bien que la certeza es muy lenta y esa se va dando a lo largo de los años y de muchísima experiencia, no tanto de teoría pura ni de datos puros, ¿no? Segundo elemento, la temporalidad está siempre llena de incertidumbre. Quien dijo que el mundo era la certeza está prácticamente en un error y yo creo que el COVID es lo que nos está enseñando. El hecho científico pasa por hipótesis llenas de incertidumbre y ahora más que nunca lo estamos viviendo y por otro lado vemos que el desconfinamiento también está lleno de incertidumbre. No sabemos cuándo nos vamos a desconfinar y si nos vuelven a confinar y cuándo se va a acabar y cuándo sí y si llegamos o si viene otro evento que se produce por medio ambiente nos vuelven a encerrar. Vemos incluso que las vacunas que ahora se están sacando y que toda la gente es muy curiosa la reacción social pero dicen ya hay vacuna. Sí, pero esa vacuna se generó en un tiempo largo o en un tiempo corto y lo propio de la vacuna es su construcción en un tiempo muy largo que va de 5 a 10 años. Es una vacuna que se genera entre un gran equipo de científicos, de médicos y de inteligencia artificial y que no sabemos qué va a pasar con ella. Recientemente le comentaba a Indira que pues esta vacuna de Pfizer se tiene que transportar a menos 70 o menos 80 grados desde que sale del laboratorio hasta que llega a la persona que se la van a aplicar. ¿Eso qué quiere decir? Pues quiere decir que muy pocas regiones van a tener refrigeradores de ese calibre para transportarla y que todas las regiones más pobres pues imposible imposible que la puedan transportar. Tendremos que esperar otros espacios y no sabemos qué va a pasar una vez que me apliquen la vacuna. ¿Qué tal que la vacuna no me funcione y me la van a tener que volver a poner o me voy a contagiar? ¿No? Siguiente, por favor. Vemos también elementos relacionados con el avance de la ciencia y la tecnología donde había aquí como mucho orgullo podríamos decir de aquellos países pues que estaban en la línea más importante. Siguiente, hablamos por ejemplo de un macrocosmos que nos permitía llegar a los confines del universo. Todas estas fotografías son fotografías reales. Una de ellas es la del Hubble que nos permite pues detectar supernovas y formación de nuevas galaxias y estamos llegando hasta a unas distancias impresionantes. ¿No? Y por otro lado estamos viendo aquí pues la búsqueda de planetas similares a la Tierra. Tan convencidos estamos que a lo mejor este planeta en algunos siglos ya no nos va a funcionar y que tendremos que emigrar hacia otros que más que nada tengan agua. Siguiente, vemos aquí un microcosmos que es la otra cara del avance de la ciencia y la tecnología. El primero pues sí vemos que ya tenemos microscopios muy precisos que nos permiten sacar una fotografía del COVID. Aquí lo estamos viendo y es de la revista Nature que bueno está científicamente muy certificada. Y aquí bueno tenemos al lado derecho un tejido de un cubrebocas. No sé si ustedes lo llegaron a ver. es una película de animación muy interesante para demostrar cómo pasan virus más grandes que el COVID y los puntitos amarillos que ustedes ven es precisamente el COVID ese que es muy muy pequeño y este virus que ustedes lo ven ahí así un poquito amarillito pues sí llega a traspasar algún tipo de mascarillas. O sea es una simulación de una precisión impactante, y bueno aquí vemos a la doctora Cindy Rochton que realmente yo le escuché una conferencia que me fascinó y dice en Estados Unidos que cuenta con uno de los sistemas de salud y hospitalarios más avanzados del mundo nos llegan pacientes y siempre habíamos tenido una respuesta para cada paciente que llegaba. Actualmente nos están llegando pacientes y no hay respuestas hay múltiples preguntas y no hay ninguna certeza. O sea el país más poderoso del mundo dice no hay certeza de nada no hay respuestas y no sabemos nada lo único que sabemos es que médicos y enfermeras son quienes están arriesgando sus vidas para atender a los miles de pacientes que nos llegan a Estados Unidos se ha desbordado de una manera increíble y que ellos pueden ser el último puente entre la vida y la muerte dice y cada país tiene que estar viviendo este tema lo tiene que estar discutiendo tiene que estar sopesando cada muerte que hay ¿no? y en ese sentido los medios pues tienen un papel muy importante para llegar a hacer sentir a la sociedad la gran pérdida que hay cada vez que una persona se pierde en esta enfermedad tan terrible siguiente y bueno Cindy Rochton dice esta imagen que ustedes ven aquí este es el caos informativo que estamos viviendo y yo no creo que nadie pueda decir que no es así yo sí lo vivo todo el tiempo tengo que recurrir a muchísimos medios para tratar de entender medios oficiales no redes sociales redes sociales únicamente si la fuente está garantizada a mí lo que me digo una red social me deja siempre en duda me deja en este mundo la red social y la única forma que yo tengo de empezar a organizarla es a través de las fuentes oficiales ¿no? ahí Luchano Florida decía tenemos que volver a creer en los medios oficiales porque si de cuatro noticias tres son falsas y una verdadera pues estamos perdidos en este mundo ¿no? siguiente por favor y bueno aquí está la cuestión de la aceleración donde te dicen el principal problema es este choque de tiempos largos y cortos la aceleración en el corazón de la modernización clases medias que cada vez están más aceleradas y resulta que los desacelerados pues son los excluidos el tiempo entonces se vuelve una fuerza de presión y una fuerza totalitaria que está presente donde estemos es mala si lleva alienación cada uno dirá si se siente alienado o muy claro frente a la presión que tiene porque hay una presión que también puede ser muy constructiva ¿no? la relación con el mundo es totalmente instrumental y yo lo veo en los jóvenes o sea ellos casi ya no conectan con experiencias directas en medio ambiente con comunidades sino que conectan siempre a través de una pantalla entonces sus reflexiones van a derivar todo el tiempo de esta mediatización hay innovaciones tecnológicas aceleradas y jóvenes que piensan el futuro únicamente en términos tecnológicos tenemos que lograr que piensen en términos éticos desde el punto de vista de la información y tenemos que lograr que las ciencias se dirijan hacia la verdad como dice Florida y no esto es un cuestionamiento muy desde el punto de vista filosófico aquí vamos a ver un mapa en la siguiente diapositiva que es muy interesante porque la gran lección que nos está dejando ver el COVID es que todos dependemos de todos o sea no puede haber una vacuna para el norte y una no vacuna para el sur porque que va a pasar el sur va a volver a contagiar al norte entonces esta es una lección extraordinaria del COVID y esta lección la tenemos que reproducir en el salón de clases sea físico o sea virtual por otro lado vemos aquí bueno un mapa de democracias y ahorita vamos a ver por qué empezamos a hablar aquí de democracias en donde vemos que hay únicamente 22 países con democracias plenas y 91 países con democracias imperfectas donde está México y hay otra con regímenes híbridos que es gran parte de Asia y de África entonces prácticamente en elemento de democracia estamos en pañales y la información el conocimiento y la sabiduría se ligan con el potencial político siguiente aquí bueno vemos una imagen de una canciller que todos conocemos que es Angela Merkel y bueno ella ha dirigido estupendamente toda la política pública frente al COVID y por eso es que le doy este espacio aquí y ella habla y dice hay un cambio radical de vida desde la segunda guerra mundial no se había necesitado tanta solidaridad hay millones que no pueden trabajar aquí pues lo que dice Linda Rochton Cindy Rochton dice tenemos que tener muy claro qué es lo que el mundo está sufriendo y padeciendo y lo tenemos que vivenciar ¿no? ¿cómo seguimos adelante en este escenario? o sea estos países tenían todo cierto todo perfectamente calculado planeado y proyectado para los próximos 20 años y con esto todo todo podemos decir que se viene abajo la economía la política la sociedad la salud el medio ambiente dice necesitamos democracias abiertas transparentes en las decisiones políticas y siempre que se tome una decisión política explicarla a la gente para que la pueda entender y pueda justificar y comunicar acciones para formar una ciudadanía responsable ¿no? entonces claro que aquí la parte de ciudadanía responsable se enlaza directamente con esta posibilidad de lograr que la gente se coloque un cubrebocas es una práctica social democrática y de responsabilidad social siguiente por favor ¿qué implicaciones tiene esto para la educación? en el salón de clase en el aula vemos que la vida de los otros y la nuestra está en nuestras manos y esto lo podemos lograr a través de prácticas colaborativas haciendo ejercicios muy concretos y logrando que todos compartan con todos lo que lo que saben que sean solidarios o sea todavía estamos dentro de un mundo muy individualista muy muy individualista se aprende se ajusta y se corrige dice Merkel imagínense ¿no? o sea para países que casi eran perfectos en no ajustar sino que se planeaba y la planeación era precisa ellos dicen se aprende se ajusta y se corrige porque vamos a seguir cometiendo errores reconocemos desde este punto de vista que todos somos susceptibles de equivocarnos y precisamente este rebrote del virus en Europa les dijo se equivocaron ustedes no supieron ver no supieron analizar no supieron sopesar la alfabetización digital en docentes se vuelve obligatoria a nivel transversal en todas las disciplinas porque por la cantidad de datos que se manejan en los medios y sobre todo por esta cuestión de datos falsos que cada vez se trabajan de manera más sofisticada y por otro lado por las amenazas que surgen en las redes sociales a través de bots de trolls de hackers de crackers o sea es realmente una guerra en la que se tiene que hacer ante la información siguiente por favor esto nos lleva también a transferir al aprendizaje colaborativo cada una de estas pautas uno de los grandes retos será aprender estudiar en la incertidumbre formar mentalidades científicas desde la educación básica incluso hay países que lo hacen desde preescolar aprender analizar y ver esos mundos visuales y ver todas las facetas que conllevan o sea la fascinación me hace que yo retuitee una imagen que a lo mejor no era real y que conlleva mucha información falsa estar más cerca de todo el proceso de socialización de la inteligencia artificial y de los robots la inteligencia artificial está aprendiendo de nosotros y se está equivocando mucho también en unos aspectos nos está ayudando mucho y en otros aspectos es todavía muy susceptible de errores y por otro lado pues el ser humano sabe que tiene límites y por eso echa mano de la inteligencia artificial hubo hace años un congreso realizado en París por el diario Le Monde que es uno de los diarios más serios del mundo que se llamaba el hombre ha llegado a los límites de su inteligencia y a partir de este momento es cuando se empieza a hablar de una decadencia en el hombre dice pues es que somos parte de la naturaleza y como elementos de la naturaleza tenemos un ascenso que se dio en el siglo XVIII y XIX y a partir del siglo XX empieza a haber un declive en el ser humano y bueno pues estamos comprobando que somos la única especie que es capaz de destruir su medio ambiente que es lo único que tiene para vivir entonces yo no sé si a eso le llaman ser muy muy inteligentes y muy muy sensibles ¿no? y todo esto nosotros lo podemos trabajar con los estudiantes a través del aprendizaje colaborativo y dirigir hacia una inteligencia colaborativa plural y diversa en un país como México que tiene pues una cantidad de comunidades indígenas que hablan casi 400 lenguas porque son 68 variantes dialectales digo 68 lenguas más variantes dialectales que no son dialectos sino que son lenguas que no se han venido a escribir y a fijar la gramática yo creo que México tiene ahí una riqueza tan grande y que todavía no la sabe ver o sea esta diversidad y esta pluralidad es lo que viene en este nuevo mundo pospandemia ¿no? siguiente por favor y bueno pues aquí tenemos a un autor muy interesante Dorian Astor que escribió un libro que se llama La pasión de la incertidumbre que más que nada es lo que quiere es que aprendamos a vivir y a movernos en medio de la incertidumbre y él dice el mundo es incierto eso no cambia lo que cambia es la producción de certeza radical que es la de la prepandemia que produce este mundo incierto o sea que ahora resulta que la certidumbre es totalmente falsa y la incertidumbre es lo que es la esencia natural del mundo ¿no? el extremo progreso científico puede generar o puede crear un saber cierto pues yo creo que no porque no supo ver lo que nos está viniendo ahora entonces no era ni tan progreso ni tan científico ¿no? estamos protegidos en este sentido por las pandemias ¿cuántas más nos faltan de vivir? te dicen es que esas pandemias venían una vez cada 100 años y hay gente que te dice no es verdad y se puede terminar esta y puede venir otra o este virus puede tener cinco variantes más que vuelvan a aparecer y tenemos que estar tranquilos y trabajar en la incertidumbre porque si no no podemos avanzar vivimos la ilusión que dominábamos nuestro destino nuestra cultura y nuestro planeta esa era la visión de occidente que en parte México la hereda ¿no? y bueno pues esta cuestión de decadencia y pérdida de valores que estaba a la orden del día antes de la pandemia siguiente por favor ¿qué consecuencias tiene esto para la educación? en primer lugar hay un elemento muy importante que deriva del pluralismo llegar a conocer las interpretaciones del mundo para abarcar esta incertidumbre de lo real ¿por qué nada más mi visión del mundo va a ser la cierta y las de tantas comunidades que tenemos aquí en América Latina y en el mundo no? ¿por qué la ciencia certificada y calificada va a tener más certeza que todo el conocimiento tradicional que también data de siglos atrás ¿no? hay que poder sintetizar pensar juntos las diferencias irreconciliables ¿no? yo creo que estamos en un momento en que no podemos hablar de separaciones de divisiones y de pugnas para poder salir a salvo de este mundo de este mundo en profunda crisis está la ética de la información que nos dice que lo que más importa es la transparencia ante la escasa certeza si manejamos cinco datos ciertos transparentes eso nos va a generar un poco de estabilidad ¿no? y vemos también que esta relación entre expertos medios de información y comunicación y poder tienen que tener otro tipo de alianzas y de desarrollos la ciencia como un método de certificación es incompatible con el tiempo corto acelerado de los medios y en la opinión pública o sea todo lo que nos venga en tiempos cortos y mucho cuidado ahí porque las redes se manejan en un 90 y 9.9% en tiempos cortos y lo que tenemos que aprender es elogiar el riesgo como una parte de nuestra naturaleza y trabajar sobre ella siguiente por favor aquí tenemos pues a uno de los grandes yo siempre les digo que es Henry Jenkins quien fue uno de los grandes expertos y todavía es pero fue de los primeros que habló de la importancia de la cultura participativa él estuvo recientemente en varios congresos y viendo todo este contexto del COVID realmente está escandalizado de vivir lo que se está dando en cuanto a redes sociales y noticias falsas y él parte de una premisa somos una sociedad mundialmente interconectada y si nosotros llevamos esta frase que es ya tan trillada a un punto de reflexión y pensamos qué podemos hacer como sociedad interconectada es mucho al alcance que tiene yo creo que todavía no hemos sorpresado esa verdad tiene una fuerza increíble la cuestión de que los jóvenes se informan en medios sociales únicamente crea una falsa realidad para ellos o sea definitivamente tenemos que lograr que los medios oficiales cambien que los jóvenes vayan al campo de la experiencia que vayan al medio ambiente que vayan a los territorios que trabajen con comunidades pero no a través de internet sino que lo hagan de viva voz en las comunidades tenemos dice Jenkins una ciudadanía mundial interconectada con tecnología de última generación 5G en la puerta con millones de aparatos que se están interconectando reproduciendo informaciones falsas entonces aquí rescato el cuadro de Cinda Rochton entonces qué tipo de sociedad es esta y cómo vamos a gestionar una realidad externa desde las pantallas cuando todas nuestras mentes están llenas de falsedades entonces esta es así como una premisa que a mí me parece importantísima para la educación hay un crecimiento exponencial como ya lo dijimos y por otro lado pues tenemos ahí a estos grandes líderes que son los GAFAM Google Apple Facebook Amazon Microsoft Netflix Uber todos ellos que están creando pues nuevo tipo de negocios con nuevos perfiles muy atractivos pero que tienen que poner un énfasis más grande y un cuidado más grande en toda aquella información falsa no sólo que generen la que generen los ciudadanos los usuarios de sus servicios sino la que vaya generando sus inteligencias artificiales porque si hay una inteligencia artificial que a cualquiera de estas compañías le dice a las personas pues hay que cortarles la información y el acceso porque están generando este tipo de datos y no es verdad entonces pues imagínate qué locura es la que se viene ¿no? Siguiente por favor Nos quedan tres minutos doctora Sí Aquí bueno estamos en la cuestión ya casi estamos terminando todos los desafíos de las informaciones falsas donde ya vimos lo que lo que estamos analizando y bueno me voy a recalcar nuevamente el desafío de la participación la transparencia en nuevos medios ciudadanos más conscientes y actualizados y una sociedad comprometida más que nada es una sociedad informada ¿no? Aquí bueno la cuestión de la alfabetización digital que yo ya la había mencionado siguiente la cuestión de poder generar juicios como una habilidad para evaluar confianza y credibilidad de las diferentes fuentes de información una negociación que es una una habilidad para conocer y discernir y asumir diversas comunidades que poseen perspectivas diferentes y un juicio que se opera de manera colaborativa o sea yo no puedo elaborar juicios de manera individual y bueno estamos llegando aquí ya prácticamente a las dos últimas diapositivas la siguiente que es una pospandemia o sea ¿qué va a pasar una vez que esta pandemia se termine? yo quiero pensar que no vamos a regresar a lo mismo que no vamos a vivir los niveles de contaminación que estamos viviendo el día de hoy en la Ciudad de México que está altísima porque hay una relación muy directa entre este tipo de virus y estos niveles altísimos de contaminación y que vamos a migrar hacia otro tipo de energías mucho más sanas porque eso es lo que están haciendo los grandes líderes de que ya les quedó un poquito más claro por donde viene la falla nuevas ideas nuevas preguntas nuevos principios nuevas perspectivas y más que nada preguntarnos hacia qué tipo de sociedad nos dirigimos nuevas formas de relación con el mundo definitivamente no podemos seguir maltratando nuestra casa nuestro medio ambiente nuevas formas de relación con las cosas con las tecnologías no podemos darles toda la prioridad en la comunicación humana nuevas formas de relación con las personas también sería lamentable que después de todo este encierro que es casi de un año llegáramos exactamente a lo mismo que había antes eso sí hubiera sido un año perdido pero yo pienso que puede ser un año muy ganado para todas aquellas personas siguiente por favor que tuvimos el privilegio de trabajar desde nuestras casas que no tuvimos que ir hasta ahora a ningún hospital ni a ninguna emergencia y que se construyó este espacio ahora para poder avanzar en el conocimiento ¿qué aprendemos de la pandemia? reconocer el crecimiento exponencial de datos en un mundo incierto desinformación la proliferación sin control de noticias falsas y esto es algo que va a ir en crecimiento no se va a detener lo que sí puede cambiar es que cada vez estemos más informados y nosotros mismos no les demos un retuit o un clic y en ese momento empiezan a debilitarse falta de información precisa y comprobada integrar una sociedad comprometida e informada en una cultura conectada todos dependemos de todos yo creo que este es el gran aprendizaje no hay norte ni hay sur no hay este ni hay oeste no hay este grupo social ni este otro o nos integramos o nos volvemos a perder esa es la fuerza de esta lección estudiar trabajar desplazarse e interrelacionarse en un mundo incierto y aprender a poner la tecnología en su justo lugar yo creo que estaba muy desbordado el hecho tecnológico y créanme que yo inicié la investigación en tecnologías en 1980 saliendo saliendo de mi licenciatura en comunicación en la Ibero empecé a investigar esto en 1980 entonces son ya muchos años de haber seguido la parte tecnológica y nunca había visto yo este desbordamiento como el que estaba en la antesala de la pandemia amar la incertidumbre aceptarla actuar sobre ella a través del invento y la creatividad que no nos asuste nosotros somos flexibles y nos podemos adaptar para seguir trabajando y por otro lado muy importante juicios y valores que es el fundamento de un nuevo tejido infocomunicacional la infosfera que es todo un proyecto que está trabajando Luciano Floril desde la universidad de Oxford y que tiene como fundamento principal la ética de la información yo les agradezco por su por su atención y bueno pues yo creo que esta pandemia nos deja lecciones enormes y somos privilegiados de estar en este momento aquí y no estar en una sala de emergencia en el hospital y eso es algo que tenemos que dar infinitas gracias y nuestra tarea nuestra labor será esta precisamente lograr que el mundo pueda tener estos cambios que son tan importantes muchísimas gracias a todos yo creo que los agradecimos somos los perdón los que estamos escuchando y que nos manifestamos a través de estas reacciones de Zoom con estos aplausos que esperamos que fueran que tuvieran todo el sonido y la fuerza me identifico mucho con un comentario que dice que nos ha tocado las cifras más posibles creo que es así desde enfrentarnos con una realidad desde los datos desde la parte más dura desde la información de lo que estamos viviendo pero después llevarnos a una reflexión de la parte que nos toca por dentro de la parte de nuestras actitudes de lo que sentimos de todo lo que estamos viviendo con esta realidad que ya se ha vuelto cotidiana en estos ocho meses así que pues me parece que quedamos muy enriquecidos y sobre todo con la posibilidad de ahora hacer algo desde nuestra trinchera que es la educación con lo que hoy hemos empezado a reflexionar y pues tenemos muchos comentarios preguntas algunas que queremos compartirle entonces le voy a ceder la palabra a Gabriela Cruz para que nos comparta algunos de los comentarios que tenemos en los dos espacios adelante Gabriela y gracias Indira bueno de primera mano agradecer igual al oponente un tema bastante interesante y ahorita te voy a leer algunos comentarios y también las dudas al respecto este recuperé tanto de YouTube y aquí de Zoom comienzo primero con los de Zoom Marina Sil Acosta menciona cobra relevancia en este tiempo las estrategias de educación significativa ¿cómo construirlas en la virtualidad? todas estas mira más que nada yo creo que tendríamos que empezar por enfatizar el trabajo colaborativo a través de la virtualidad o sea hacerle sentir al estudiante que él no está solo y que para lograr avanzar en su conocimiento tiene que trabajar colaborativamente tiene que aprender a compartir lo que él está estudiando e investigando este es algo que actualmente yo estoy poniendo en práctica con grupos de docentes a través de ANUYES en una materia que se llama estrategias para elaboración de material educativo donde lo primero es llevar al docente a que aprenda lo que es la colaboración en este tipo de cursos a través de la virtualidad a través de foros a través de de trabajos en binas en equipos en grupos pequeños para luego conjuntar y es algo que que es muy muy interesante ¿no? porque si el maestro no lo tiene en práctica el estudiante tampoco lo va a poner o sea yo en los cursos que doy y desde luego que cuando trabajé con con Indira fue también una experiencia muy interesante es que todo el grupo pueda trabajar y que todo el grupo pueda ver los ejercicios que se están realizando eso es increíble yo les digo yo tengo un aula sin muros en los foros donde yo les pido a todos los estudiantes que suban sus prácticas y que no tengan miedo de que si se las van a copiar es compartir el conocimiento y que unos se puedan inspirar de otros para seguir avanzando entonces son pequeñas prácticas que ustedes pueden ir descubriendo para que el profesor tenga en primer lugar la experiencia del trabajo colaborativo y que después pueda él transferirlo a sus estudiantes ¿no? los chicos ya pues sí realmente tienen un potencial muy grande para el trabajo en equipos ellos saben el mundo que se viene y no les cuesta trabajo hacer este tipo de prácticas pero si para el profesor es complejo él no va a permitir que se lleven a cabo entonces hay que experimentar mucho con los docentes el trabajo colaborativo ¿por qué? porque pues en las universidades se trabaja de manera muy individual a nivel de docencia entonces hay que abrir el conocimiento compartir y construir conocimiento yo creo que es una estrategia que a mí me ha funcionado maravillosamente muchas gracias la siguiente en realidad son dos dos preguntas de José María Nava comienzo con la primera bueno comienza con un comentario y termina con la pregunta lo voy a leer de manera textual desde antes de la pandemia estoy convencido de que ya no debemos formar sobre certidumbres más bien sobre transformaciones constantes y en movimiento pues formamos para enfrentar la vida que nunca es certera la pregunta es ¿hasta dónde es posible construir nuevas estructuras y pedagogías formativas hacia esta nueva realidad con las estructuras de administración de la formación actual? pues mira más que nada trabajar en la incertidumbre te conecta directamente con proyectos y programas muy flexibles muy abiertos y también pues incluyendo y invitando a la pluralidad de grupos de etnias que es México que yo pienso que es una riqueza muy grande ahora no nada más las universidades pueden ser todavía muy rígidas porque la universidad está organizada y anclada en siglos todavía anteriores en el siglo XX de manera muy muy clara la universidad tiene que ser más flexible más abierta la innovación entonces yo creo que esta experiencia de COVID a las universidades también las va a cambiar definitivamente ¿no? entonces sí definitivamente incluso las plataformas institucionales para mí para mi gusto son demasiado verticales yo por ejemplo mis cursos de apropiación de tecnologías en la educación los doy todos a través de las redes sociales porque ahí mi postulado es mientras el profesor no trabaje una red de manera constructiva los estudiantes seguirán trabajando las redes como conocemos ahora entonces en lugar de sacar al profesor y meterlo en una red social institucional y educativa donde no corre ningún riesgo lo que hago es meterlo al nudo de los riesgos que tienen las redes sociales para que él empiece a trabajar con sus estudiantes como como qué te diré como naturalizar más la información darle más peso y que el estudiante pueda vivir lo que es una red certificada bien organizada bien justificada en las informaciones que transmite entonces yo creo que esa es precisamente la serie de cambios que se vienen con la con la etapa de pospandemia ¿no? o sea no podemos regresar a lo mismo porque si vamos en ese mismo aceleramiento o sea hay mucha gente que dice ya tenemos vacuna y me acuerdo que decía la opinión pública europea lo que quiere la gente es ya tener la vacuna para salir corriendo de sus casas o sea nuevamente es entrar al ritmo acelerado del exterior ¿no? entonces pues estar abiertos a a la a recuperar toda esta experiencia y una vez que se recupere ver de qué manera puede transformar todo el sistema educativo para que se encuentre una respuesta más ajustada a esta estructura de incertidumbre que es la que nos está llegando a primer nivel de nuestra realidad ¿no? Y la siguiente pregunta que hace José María es ¿cómo enfrentamos y trascender a la intransigente postura que se que se atrinchera tras la fase de no hay que inventar el hilo negro cuando debemos proyectarnos hacia esta nueva concepción de la vida y de la formación para ella? O sea yo creo que eso es algo que se estructura en los tiempos largos ¿eh? Cuidado o sea aquí por ejemplo el tiempo largo me acuerdo que recientemente en un programa de análisis muy muy interesante se decía estamos entendiendo que esto no es llega la vacuna y se acabó esta es una estructura más profunda que es la construcción de un tiempo largo que dura para los próximos 20 años ¿sí? Entonces imagina si por ejemplo tú quieres cambios para los próximos años 5 o 6 años va a ser muy complicado pero sí estamos hablando de un cambio a largo plazo para que se pueda dar en profundidad y empezar a trabajar más que nada esta cuestión de la flexibilidad de la innovación de la apropiación desde las reales necesidades de los usuarios y no los usos que vienen impuestos pues por grandes empresas y grandes industrias que es lo que hemos estado padeciendo pues en los últimos 40 o 50 años que nos dicen esto es lo necesario a nivel de información el que no está conectado está fuera del mundo pues no creo que sea el caso hay otros se tienen que encontrar otros conductos de comunicación y de información que no sé estar todo el tiempo adherido a las redes ¿no? recuperando una pregunta que nos hace en la transmisión de Chris Sandoval Espinoza él menciona definitivamente se perdieron los límites la rutina hubo fuertes demandas en su opinión ¿cuál ha sido el mayor reto para la población en general? y también pide recomendaciones de algunos artículos que hablen sobre el concepto de la ética de la información bueno yo creo que todavía no acabamos de entender todo lo que esta postura de pandemia nos está cambiando mira yo creo que esto fue pues un como le dicen un parón y yo no dudo que esto que estemos viviendo haya derivado de un proceso de descomposición del medio ambiente o sea porque mucho era o sea hay todo un discurso apocalíptico que viene aparejado a la pandemia estamos entrando ustedes se acuerdan un nuevo milenio y el discurso supuestamente apocalíptico del año 2000 se calmó que hablaba del fin del mundo si ustedes se acuerdan y se estabilizó porque lo vino a callar toda esta carrera y la aceleración tecnológica y de repente pues resulta que una cosita de nada como es un virus viene y nos detiene a todos ahora yo recuerdo haber dado un curso en Chapingo con profesores expertos en biología y en esa época pues estaba surgiendo el zika y el chikungunya dos moscos muy muy agresivos muy agresivos y todavía tienen efectos en la selva y en muchas regiones incluso decían que podía llegar ya a la ciudad de México que antes se pensaba que no llegaban ¿no? se van haciendo los virus o los moscos o los animales cada vez más fuertes y más violentos porque hay un medio ambiente que es muy violento y los violenta a ellos entonces yo recuerdo que los profesores me decían miren profesora lo que pasa es que con un medio ambiente tan agresivo cada vez los insectos cada vez los virus son más agresivos y nosotros desde hace mucho veníamos oyendo que cada vez el virus de la gripa el virus del sarampión ahora en México resulta que hay otra vez lepra ¿no? entonces yo dije bueno este virus puede ser una consecuencia de descomposición del medio ambiente ¿y qué es lo que pasó? cuando la gente se confina se mete en su casa y entonces hay un florecimiento de todas aquellas zonas donde ya no circuló la gente y se pudo medio recuperar el espacio pero al mismo tiempo que se medio recupera llegan otros fenómenos ya casi vamos para tres ciclones en toda la zona del Caribe cosa que hacía muchísimos años no se veía Tabasco está desbordado hoy con muy poca circulación en la Ciudad de México estamos en una contingencia ambiental entonces yo sí colocaría mucho la mirada en el medio ambiente ¿no? y sí generaría como mucha conciencia de lo importante que va a ser recuperar las medidas y los acuerdos que se firmaron en París que ya Estados Unidos a través del candidato electo ha dicho que los va a retomar para bajar esa cantidad de contaminantes porque si ese virus surgió por descomposición del medio ambiente yo les digo pues a mis estudiantes y a mis amigos puede ser el primero de una larga secuela de virus cada vez más y más agresivos nada allí está cierto hasta este momento ¿sí? ¿y cuál era la segunda parte sobre lecturas? mira yo a todos los que estén interesados yo les recomiendo mucho que ingresen al laboratorio de ética a la información que fundó Luchano Floridi en la universidad de Oxford que curiosamente es una de las universidades que está trabajando también la vacuna y que vean el tipo de trabajo que él está haciendo para hacer todo este cuestionamiento sobre la información la construcción de conocimientos que le enfoca mucho todo el proyecto educativo a la capacidad que tengan los estudiantes y los docentes para elaborar juicios y poder comprender el mundo que tienen enfrente y verlo con otra mirada o sea con una mirada de realidad y no de falsedad ¿no? de que muchas veces es lo que nos lleva a contactar esta cuestión de tantísima pantalla entonces dirigirse a los textos de Luchano Floridi leerlos tiene muchísimo sobre ética la información sobre la información y él nos da una salida que es esta infosfera que es reestructurar todo 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 el complejo de la comunicación y de la información hay que rehacer todo este sistema porque es un caos absoluto el que hay salvo los medios que realmente están atravesados por una ética de la información y que están muy certificados como la BBC de Londres como el diario Le Monde como el New York Times algunos diarios por allá a nivel internacional y bueno habrá también en México excelentes periodistas y excelentes editorialistas en sus comentarios que nos acercan mucho a un pensamiento crítico y muy bien razonado ¿no? Vale continuamos con las preguntas en esta ocasión Rafael Ávina hace el comentario de que la escuela de Frankfurt ya advertía sobre las ideologizaciones de la ciencia y también hace una pregunta un poco acompañada con el Sistema Nacional de Investigadores ¿no? Lo leo textual los datos presentados corresponden a sociedades avanzadas ¿qué se está haciendo con los miembros? ¿qué están haciendo más bien los miembros del Sistema Nacional de Investigadores en México en donde todos estos resultados de sus investigaciones sobre el COVID y sus impactos en la sociedad mexicana y las políticas públicas? Mira a mí me han llegado estudios muy interesantes sobre el impacto del COVID en comunidades rurales y son realmente escalofriantes los datos puede haber comunidades que se arrasen completamente y bueno lo que habría que ver aquí es a través de qué medios ellos pueden difundir pueden publicar todos estos resultados para hacerlos más como que compartirlos y discutirlos más con la sociedad ha habido desde luego fuentes de información que han ido a los medios y desde luego que ya se han hecho estudios pero en el caso de México yo creo que estamos viviendo un caos informativo lleno de contradicciones por las fuentes oficiales en donde nadie sabe en realidad cuántas víctimas hay y lo ha dicho por ejemplo el doctor Moreno que ha sido uno de los líderes infectólogo del ABC es uno de los líderes que yo más sigo junto con el doctor Macías a través de su Twitter quien realmente pues ha cuestionado mucho toda la información que se da y dice cómo es posible que haya ciertos medicamentos que todavía no se permita que ingresen ayer estaban hablando de un nuevo medicamento también que ya era como muy promisorio y mucha gente dice más vale tener un medicamento y no una vacuna experimental que no sabemos en el largo plazo lo que va a producir pero pues a México se le atrapa en medio de una situación de mucha corrupción de mucho cuestionamiento en donde yo no sé que tanta claridad haya en muchos procesos ¿no? entonces cuando nosotros vivimos estas situaciones de datos que no son muy claros yo lo que tuve que hacer a nivel personal porque dije no entiendo nada fue referirme a los medios franceses que yo sigo desde hace muchísimo tiempo yo hice mi tesis de licenciatura en la Universidad Iberoamericana sobre la guerra de Indochina a través del Periódico Le Monde en el año de 1976 y les puedo decir que experimenté lo que es una información objetiva a tal grado llegó a ser la información objetiva que Estados Unidos perdió la guerra de Vietnam por la calidad de informaciones que llegaron a Estados Unidos actualmente yo les pasé una imagen ahí de un caos informativo y eso es lo que yo sentía yo decía es que esto es un caos no entiendo nada y durante a partir del mes de febrero hasta la actualidad sigo muchísima información proveniente de países europeos porque bueno lo que son los medios ingleses y los medios franceses definitivamente el país también es una publicación que te ayuda mucho porque hay como una lucha por la objetividad la BBC de Londres por ejemplo es uno de los medios más objetivos que antes de publicar una noticia la verifica por tres medios diferentes y esto yo lo supe por un estudiante mía por cierto de la iberoamericana de la especialidad de periodismo una estudiante española que estuvo trabajando en la BBC de Londres durante mucho tiempo y me decía aquí no se no se publica ninguna noticia que no se verifica tres veces antes no no todos los medios tienen esa dinámica y bueno el caso de LeMond pues es uno de los mejores diarios del mundo y también tengo mi seguimiento de médicos de científicos de investigadores que te van dando pues aproximaciones pero ¿qué es lo que pasa en México? si tú no tienes un dato cierto ¿cómo vas a trabajar y investigar si tú no tienes acceso a lo que realmente está pasando? el doctor Moreno dice por favor síganse cuidando la pandemia no ha terminado no se cansen de traer el cubrebocas porque es más cansado respirar a través de un tubo y por favor salgan lo indispensable y tenemos un paisaje un poquito diferente porque resulta que aquí se abren lugares se abren teatros se abren cines se abren centros comerciales y en otros países se abrieron pero ya se cerraron entonces tú dices ¿cuál es el número de contagiados? ¿cuál es el riesgo que yo tengo de salir a la calle? y el doctor Moreno decía tengan claro en los puntos álgidos de la pandemia que fue como por ahí del mes de julio y agosto tengan claro que ustedes están saliendo a un bosque de noche dando palos de ciegos para avanzar y bueno yo creo que pues ahí tenemos un gran científico un gran experto que se ha convertido en un gran vocero de lo que es esta pandemia pero aún ya sí no tenemos ni siquiera una cifra real de cuánta gente está en peligro de infectarse o de cuánta gente ha muerto hay una una positividad del 40% en México en Francia hasta ese poco hasta hace dos o tres semanas había una positividad del 12% ahorita ya desde luego le subió más pero México la tiene más alta y lo que escandalosa curiosamente México tiene más alto que todavía no entendemos por qué o tal vez sí es la cantidad de gente que ingresa y muere a los hospitales públicos y privados eso es lo que nos hace radicalmente diferentes con el caso de España porque te dicen en España hay muchísima gente que se está infectando sí pero en España muere muy poca gente ya porque hubo todo un aprendizaje en los hospitales y porque hay recursos y porque sabemos que detrás de una cama de un contagiado tienen que trabajar de tres a cuatro especialistas no es nada más uno y el doctor Moreno lo dijo desde un principio no estamos preparados para un virus de estas magnitudes en México entonces sí esa es la famosa sociedad informada y consciente que nos está faltando ahora yo cada vez que salgo a la calle veo gente con cubrebocas sin cubrebocas me duele me duele pensar tanto en conciencia no nada más hacia la otra gente sino hacia ellos mismos entonces sí yo siento que a pesar de todos los sistemas de investigación que ahorita pues han sufrido muchos recortes en este momento se tiene que investigar más a como dé lugar y es este tipo de investigaciones las que van a ser valiosas ¿no? muchas gracias y finalmente la última pregunta termino con esta pregunta y quisiera compartirte algunos comentarios que nos han hecho llegar también de igual manera es de Rafael Ávina ¿qué es el aprendizaje? bueno pregunta ¿qué es el aprendizaje? es que el aprendizaje de las herramientas digitales garantiza el conocimiento cuando se sigue enseñando y aprendiendo a la manera en que se aprendió en el que aprendió el enseñante y también si puedes mencionar una aplicación que potencialice el aprendizaje y que esté a disposición de la mayoría a ver la primera o sea como que entiendo que la pregunta es como ¿cómo podemos aprender desde un modelo clásico? a ver si quieres te la repito es que el aprendizaje de las herramientas digitales garantiza el conocimiento cuando se sigue enseñando y aprendiendo a la manera en que aprendió el enseñante mira pues es que ese es como atribuirle todo el potencial del conocimiento a las herramientas ¿no? yo por ejemplo te puedo decir que un profesor puede enseñar muchísimo sin ninguna herramienta ¿no? tú puedes tener y eso lo vemos nosotros en las comunidades indígenas yo trabajé y sigo trabajando todavía más de 20 años con comunidades todos los procesos de apropiación social y para ellos pues manejan muy bien la tecnología estupendamente y ellos la manejan de manera paralela a todo lo que es la tradición oral y el nivel de aprendizaje de ellos es altísimo ¿por qué? porque ellos saben escuchar y saben ver cosa que nuestra cultura actualmente está perdiendo potenciales para para reforzar estas dos potencialidades ¿no? lo importante no es la herramienta sino cómo abordas tú la información y construyes el conocimiento o sea yo te puedo decir que en comunidades hay chicos de 9, 10 y 12 años que tienen un conocimiento de la vegetación y que la pueden clasificar y que si yo llevo a cualquier persona en la ciudad no te va a poder identificar una planta ¿no? a mí me ha tocado gente aquí cuando he tomado un taxi y les digo por favor se detiene ahí donde hay una bugambilia y me dicen ¿qué es eso? ¿no? entonces yo creo que definitivamente la tecnología es altamente flexible y tiene dos direcciones de aplicación increíblemente vertical o sea hay por ejemplo yo les hablaba ahí de hay plataformas que pueden ser un sistema de dictadura y de espionaje y de control y hay plataformas que pueden ser increíblemente abiertas ¿no? hay incluso todo un movimiento de chicos que se despertó y que sigue existiendo en Francia que está que está en contra de todo el diseño tecnológico por las grandes empresas y que creó un movimiento contestatario muy fuerte que se llama la cuadratura del círculo y ellos hacen un fuerte cuestionamiento pues a muchas plataformas y ellos quieren crear plataformas altamente flexibles desafortunadamente la mayoría de los usuarios consultan todo a través de Google todos sus videos los ven a través de YouTube todos sus amigos los contactan a través de WhatsApp y es un potencial inmenso el de las aplicaciones incluso Apple por ejemplo genera una cantidad de aplicaciones para la educación al día a mí me llegan todos los días todas las aplicaciones del día donde hay muchas de fondo educativo ¿no? entonces la tecnología ni es buena ni es mala pero puede ser una terrible dictadura hay un espacio de espionaje terrible o puede ser una tecnología totalmente dirigida hacia el aprendizaje y la libertad ahí todo depende de quién la use y eso pues es una de las grandes tesis que se elaboraron en 1976 cuando empezó todo el boom tecnológico y esto fue lo que dijo el informe Noramink la tecnología no es buena ni mala todo depende de quién la use ahora si tenemos un profesor en una comunidad que tiene un buen sistema de audio digital y va a trabajar todas las vertientes del audio con sus alumnos eso es maravilloso y si tenemos la tecnología más potente en una universidad con un profesor que es absolutamente vertical y que no le gusta la flexibilidad ni la improvisación ni la incertidumbre pues este pequeño aparato se va a volver en un instrumento de control y de presión para el estudiante y por lo tanto no va a haber ningún tipo de aprendizaje posible entonces todo depende de cómo lo quieras utilizar tú y cómo planeas utilizarlo ¿no? muchas gracias y ahora sí voy a finalizar con cuatro comentarios muy cortos y después le cedo la palabra a Ana María de Ruecos quien también nos quiere compartir algunas reflexiones bueno por 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 YouTube Alma Rivera nos comparte dos comentarios el desarrollo de una cultura de uso y producción de información evaluando siempre es fundamental y efectiva hay que reconocer que los jóvenes han empujado a movimientos de mayor igualdad de género contra la discriminación cuidado de la tierra etcétera por su parte Abigail Sánchez menciona creo que cada individuo debe comprender que es que es un ser inteligente y por y por lo tanto aplicarla para el bien común es lo que la hace más visible en acción Rafael menciona ya con este último comentario finalizo la ciencia se está usando como estrategia de los de los grupos de poder para justificar su incapacidad para la toma de decisiones todo lo relacionado se canaliza a los científicos caso de México como si tuvieran ellos que decidir sobre la acción política y bueno les cedo la palabra a Ana María Berricos gracias Gaby muchísimas gracias Carmen de verdad que híjole son tantas cosas que has dicho tan impresionantes tan tan ciertas y bueno yo llevando esto al trabajo que nosotros hacemos en la de AMET a nuestra trinchera veo la importancia ¿no? de seguir formando a los docentes en las competencias digitales no como nosotros no lo vemos como su uso instrumental como tal porque evidentemente bueno competencias digitales están herramientas digitales tienes que saber utilizarlas para poder meterte a este ecosistema o esta esfera digital ¿no? poder entender los códigos o sea va mucho más allá de esta idea de apretar botones pero sobre todo también pensando en que si los docentes tienen estas competencias de alguna manera de manera transversal van a poder dejar reflejado eso en su docencia y los alumnos ir aprendiendo de eso aunque sea de manera transversal que no sea te voy a enseñar a utilizar esto pero pensando sobre todo en crear esta cultura digital que es queramos o no es necesaria hoy en día por todo lo que estás comentando ¿no? uno de los cursos que tenemos que fue los primeros que desarrollamos pensando también en estas competencias digitales que es lo que comentábamos antes de empezar tu ponencia es el curso de manejo y uso de la información que además está a cargo del equipazo de la biblioteca ¿no? y surgió un poco también esta idea porque en algún encuentro que tuvimos teníamos un comentario de un profesor que decía es que mis alumnos son de sexto semestre les pido que hagan una búsqueda sencilla ¿no? en la biblioteca y nos hablo digo ¿les enseñaste? o sea es la pregunta ¿no? digo ¿estás asumiendo que llegaron a sexto semestre y que no saben usar o no saben investigar o no saben cómo buscar la información y además todo lo que implica después analizarla y generar ese conocimiento al que todos aspiramos ¿no? entonces mi pregunta fue ¿ya les enseñaste? me dice es que ya lo tendrían que saber ¿por qué? si ya sabes que llegaron a sexto semestre sin saber hacer eso es porque no se lo han enseñado ¿no? y es tan importante saber dónde buscar la información saber cómo contrastarla con qué contrastarla que si el mismo docente no 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 sabe cómo hacerlo en este mundo yo no digo que no sepan pero en el mundo que hay hoy digital en la cantidad de fuentes que hay justamente llegando a todo lo que tú estás diciendo de las fake news o sea salen salen información científica que uno se la cree pero pues cuando ves la fuente quién sabe quién fue quién publicó eso y es pura mentira ¿no? entonces es tan importante para nosotros que se entienda esta parte de que esta insistencia en competencias digitales que de hecho empezamos en octubre de 2017 con este programa va mucho más allá va más allá de apretar el botón es toda esta este alfabetización informacional pero pensando también en la ciudadanía digital que implica tantas otras cosas de ética de 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 comportamiento de que uno dice bueno eso es en la red ¿no? pero eso también es en la vida real ¿no? si no lo aplicas en la vida real pues tampoco lo vas a aplicar en el mundo virtual pero en el mundo virtual se pierden muchas reglas no hay legislaciones cada quien hace lo que quiere y parte de ahí de lo que tú comentabas también antes de la integridad de cada persona ¿no? de no perdernos y no perder esta integridad que al final el docente transmite a sus estudiantes ¿no? entonces yo nada más quería como que llevarlo porque todo el tiempo me fui pensando en todo esto relacionado con el con el trabajo que hacemos en 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 la universidad pensando un poco también en lo que en lo que pregunto Rafael de de que si usar herramientas digitales garantiza el conocimiento ¿no? el conocimiento lo crea uno mismo ¿no? pero el buen uso de estas herramientas digitales saber qué herramienta digital para qué para la colaboración en línea para esto puede ayudar a potenciar este aprendizaje y si se logra potenciar el aprendizaje al final tenemos generación desarrollo creación de conocimiento no solo individual pero la creación conjunta de conocimiento ¿no? entonces sí quería como como decirlo porque me hiciste pensar en un montonal de cosas este con con tu plática con con tu magnífica ponencia así que muchísimas gracias y bueno pues le dejo a a Indira la palabra no era pregunta es que me me quedé así iba apuntando chuchun cosas así que mil gracias Carmen de verdad fue impresionante todo lo que nos has nos has comentado y pues sí por supuesto que nos deja para reflexionar muchísimo ¿no? Muchas gracias Ana y doctora no sé si quiere hacer algunos últimos comentarios al respecto de estas últimas contribuciones o como usted me dice pues ya cerrando me encantan los comentarios de de Ana María y bueno pues precisamente se trataba esta esta exposición de simbrarnos todos un poco el terreno en el que estamos parados y reconocer que hay mucho por hacer y pues esta última frase que que menciona Ana María y que la estábamos comentando antes de de ingresar al aire pues pase lo que pase decía Cinda Rochton pase lo que pase en este momento porque no sabemos hasta dónde va a llegar ni hay fecha de nada absolutamente de nada dice lo único que ustedes pueden hacer es salvar su integridad frente a cualquier evento sea micro sea macro respondan a su integridad y con eso están ustedes un poquito más seguros y bueno pues agradecer este espacio a Indira Ana María y a la Universidad Iberoamericana fue pues todo un gusto estar con ustedes y pues encantada de de que les haya dejado una pequeña huella yo creo que hay mucho que pensar y mucho que aprender todavía y hay que tener los ojos bien abiertos ¿verdad? muchísimas gracias al contrario y a todo el equipo que nos apoyó también ¿verdad? sí muchas gracias sí todo esto es gracias al equipazo de de la de Amet yo no me incluyo ayer es todo lo que han hecho todo el equipo de de la de Amet es increíble la verdad parece sencillo pero pues sí tiene sus complicaciones de hacer todo esto en virtual también así que gracias a todas y todos y mil gracias Carmen de verdad encantada que estén todos muy bien igualmente nuestros asistentes doctora no quisiera dejar de comentarle antes de que de que nos desconectemos eh Alejandro Cárdenas de Ibero 90.9 la estación de radio de la universidad eh le envía por supuesto sus felicitaciones y eh le le quieren invitar a un programa entonces no quería dejar de mencionarlo para que esté pendiente de la invitación perfecto sí sí que él se ponga en contacto conmigo y hacemos una cita virtual desde luego perfecto muy bien pues muchísimas gracias a todos y a todas gracias cuídense chau 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 Gracias por ver el video.